De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estamos ya abiertos nuestro corazón con este bendecido día le abrimos el corazón porque estamos empezando a ver esos dones que el Señor prometió con la venida del Espíritu Santo y vamos a verlo en Pentecostés unos días más pero ya conversamos y le dijimos que vamos a estar igual como veíamos el día cruce que empezamos antes a ver las estaciones vamos a estar ahora viendo los dones para ver Señor a ver cuál don me falta todos los tenemos ya dijimos no lo vamos a volver a repetir pero cuál es el que queremos desarrollar más cuál es el que necesitamos en cada momento según el momento de la vida que estemos pasando ya vamos a ver qué significa cada uno y decirle Señor hoy día dame este don que aparezca más en mí y bueno hoy día vamos a ver un tremendo don que todos necesitamos pero antes el alimento espiritual que me va a ayudar a desarrollar estos dones ese alimento que el Espíritu Santo me da todos los días ojalá varias veces al día ah ahí hay siete veces oraciones ahí en la liturgia la hora siete veces al día la experiencia que estuve haciendo en España monástica era las siete veces al día parábamos a las de la tarde a las seis a las nueve ya lo que estábamos haciendo sonaba la campanita y a la iglesia a orar y nos fundía tanto uno decía ¿cómo? tanto que rezamos pero tanto trabajamos así que no te indiques tú que dice que cuánto estos monjas y curas que están en claus no hacen nada mucho y tú vas a tener que en algún momento agradecer y hoy día en este minuto puedo estar agradeciendo que hay mucha gente que está orando por ti para que se me fortalezca y nos proteja así que mira en Marcos catorce nos dice lo siguiente Abba Padre todo que es posible aparte de mí este cáliz de amargura pero que no se haga como yo quiero sino como quieres tú y regresó y los encontró durmiendo y dijo a Pedro Simón ¿duermes? ¿no has podido velar ni siquiera una hora? velen y oren para que puedan hacer frente a la prueba pues el espíritu está bien dispuesto pero la carne es débil palabra palabra que el señor dijo en Getsemaní que lo vimos durante la semana santa durante nuestra pasión del señor ahí en ese minuto él necesitó este don que necesitamos nosotros de amadero y día ¿ya? y mira lo que te está diciendo aquí a mí Simón no me dice Trini Juana Estela Josefina Eugenia Pedro Salomón Jeremia Marta Eduardo ni siquiera has podido estar una hora conmigo así que ojo ¿ah? ojo 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 a lo mejor no puedo darle una hora pero sí sí puedes darle una hora así que como veíamos con este librito que está muy bien aquí usado del año noventa lo tenemos dice Trini noventa ¿ah? una reliquia que nos ayuda siempre y aquí también una vez nos dieron esta hojita que dice el espíritu y fortaleza y atrás dice este don te da la capacidad de superar los momentos duros y difíciles de tu vida muchas veces eres débil ¿verdad? puedes caer fácilmente en las tentaciones propias de esta sociedad como la es del dinero el poder el consumismo las impaciencias los vicios es allí donde necesitas el don de la fortaleza y pedir al señor que te ilumine el ejemplo de Jesucristo su pasión y muerte deben ser para ti un auténtico testimonio de fortaleza que te ha de llevar a superar la debilidad humana necesitamos o no la fortaleza hermano hermano querido ya mira lo que nos dice el divino la timidez y la agresividad son dos formas de falta de fortaleza la timidez la agresividad que soy agresivo todo me molesta todo es vivo todo es malo es roto porque no tengo la fortaleza del señor adentro ya así que hoy día hermano hermano querido que le vamos a decir señor dame ese espíritu de fortaleza que hoy día no me deje llevar por esas tentaciones por esa debilidad que el mundo me está diciendo que es bueno que no importa sino que fortalece para que solo tú seas al que yo sigo que tú seas mi norte que tú seas ese meta donde yo voy y no voy sola yo sé que voy contigo y con la mamita así que señor hoy día ese don de fortaleza entregamelo llénamelo para poder defenderme de las garras del maligno que está ahí como león rugiente queriéndome devorar pero contigo nada es simple así a ella que sin pedirlo Dios la coronó de estrellas que fue planeada antes de que amaneciera será la bella mujer que vestirá de sol ella conoce de memoria todos los silencios camina sobre las mentiras y los miedos serenamente que te dice creer creer ella ella hizo de la fe nuestro mayor tesoro que por hacerse nuestra madre vendió todo para vernos regresando hacia Jesús ella ella que ofreció al padre su bendito y santo vientre como si fuera cinco mares y dos frances para que se multiplicara santo amor ella la que no duerme nuestra eterna centinela la que te abraza fuerte en medio de la prueba se convirtió en tu madre a los pies de la cruz ella llena de gracia ese escudo y fortaleza la más temida revestidas de pureza es la guerrera que va a luchar junto a ti ella hizo de la fe nuestro mayor tesoro que por hacerse nuestra madre vendió todo con tal de vernos regresando hacia Jesús hacia Jesús la fe que ofreció al padre su bendito y santo vientre como si fuera cinco mares y dos peces para que se multiplicara santo amor y dos peces y dos peces y dos peces salida y dos peces y dos peces